chicos gracias por estar siempre conectados por estar pendiente por el interés en nuestras charlas y amables a todos vamos a hoy quiero compartirles una reflexión quiero que al final de esta charla podamos tener claro que lo que se nos viene es un reto necesitamos enfrentar ese reto necesitamos hacer más de lo que venimos haciendo no lo que hemos venido haciendo no ha sido suficiente tenemos que hacer más lo que hemos hecho en el pasado no nos va a servir ahora en este mundo que viene después de que se levanten estas cuarentenas mira todo lo que ha avanzado el mundo el mundo ha cambiado el mundo no va a ser igual ya el mundo había cambiado en sí mira cómo avanzaron los autos de ser una bicicleta andante a hacer un auto autónomo con una computadora y que te pueda llevar sin aún sin cinco pilotos y sin pilotos la medicina cómo avanzó desde la última vez que pasó algo similar a esto albaña escala cómo pasó de esto de ser un médico y mira cómo ahora los médicos hacen operaciones quirúrgicas a distancia en cambio nosotros en seguridad cuando yo me formé el profesor lo que hacía era que proyectaba a través de acetatos así de viejo soy yo tan antiguo está como un dinosaurio soy yo que mis profesores a mí me enseñaban con un proyector de acetatos y nosotros hoy en día no hemos cambiado gran cosa cambiamos simplemente el proyector de acetatos por un proyector digital pero al final venimos haciendo lo mismo en la época de nuestro gran pionero en seguridad salud en el trabajo el prevencionista la persona de seguridad usaba una tablilla con un check list y un lapicero y hoy en día venimos haciendo lo mismo personas que usan una tablilla con una hoja impresa y un lapicero siendo que en la mano tiene una computadora computadora con más tecnología que tenía toda la nasa junta cuando mandó al hombre a la luna y nosotros seguimos usando un ventito papel con un lapicero no 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 esto no puede seguir así y menos ahora con las restricciones que van a haber de tocar cosas y entonces que firme aquí que el procedimiento acá que el permiso de alto riesgo acá ahora el contacto tiene que reducirse al mínimo las demás profesiones han cambiado muchísimo y nosotros seguimos en las mismas y han pasado dos siglos y todavía seguimos con el bendito checklist seguimos con el papel listo y seguimos con las mismas cosas nuestra profesión se está estancando y se está relegando en este mundo que está pasando con todo esto del del avance de la pandemia y todo lo demás todas las profesiones e incluso personas que no son profesionales están generando ideas están generando emprendimientos están generando innovaciones para mejorar las condiciones por ejemplo para que no para que vean qué y no quedemos obsoletos miren por ejemplo acá en perú hubo un grupo de chicos que crearon una forma local de producir la mascarilla en el 95 y esa mascarilla es incluso mejor que la que produce en las marcas conocidas porque tiene nanotecnología y busca tú en el grupo y vas a encontrar que no hay nadie de seguridad quienes generaron la idea es una médico veterinaria un físico hay uno de ciencias biológicas nadie de seguridad en colombia también hubo otro grupo que creó otras mascarillas mucho mejor que las que producen las mejores marcas del mundo porque ese n95 es porque el 95 es porque es el 95 por ciento de eficiencia bien y esto estos colombianos este grupo de chicos en colombia lograron una eficiencia del 98 por ciento 3 por ciento más que los top del mercado vea buscar en este grupo no hay ninguna persona especializada en seguridad salud en trabajo otras otras innovaciones es en el químico que se está usando para desinfectar las superficies de los centros laborales hasta ahora lo mejor era el amonio cuaternario de quinta generación y eso no se había movido ahí pero gente que fue más allá imagínate habría que usar el amonio cuaternario todos los días fumigar todos los días desinfectar todos los días en cambio hubo alguien con un grupo de personas que ideó y creó algo que es mucho más potente que el mejor amonio cuaternario de quinta generación y creó algo que se mantiene en la superficie durante tres meses y no es dañino para las personas un ingeniero civil que no tiene nada que ver con seguridad es un ingeniero civil de construcción que como sus obras están paradas comenzó a ver cómo idear cosas para ayudar y detener esto entonces por ejemplo creo esta sencilla lámina para evitar el traspaso de la cuando se subimos a un taxi público para que cuando podamos entrar acá tengamos la menor interacción posible de a pesar de que tenemos la mascarilla y eso es igual tener menos interacción y esta distancia social que no se cumple acá porque no estamos a menos de dos metros sino que estamos ahí a centímetros de poner una barrera para aumentar esa distancia social no fue alguien de seguridad y salud en el trabajo fue un ingeniero civil también no sé si vieron qué hay un chico es un bombero voluntario es lo más similar a seguridad en el trabajo que tenemos en lo más similar pero no pero no es un ingeniero de seguridad en el trabajo no es un señor bombero voluntario y mira algo tan sencillo como esto un pedacito de tubo una cuerda algo que te puede ayudar a disminuir el contacto en este caso al abrir una puerta otra persona también creo este dispositivo que se imprime en 3d en cualquier impresora 3d y vale apenas 2 dólares y este dispositivo te ayuda a evitar contacto cuando vas a cajeros cuando subes en el ascensor cuando abren baños cuando hables puertas cuando ha letras de cantidad de cosas y te ayuda a disminuir la interacción que existe entre sobre todo la la mano que con las superficies ahora esto disminuye gran cantidad de veces en que yo me lavo las manos o que me uso o que uso el alcohol en gel yo lavo mis manos cuando estoy en mi casa cuando estoy en el lugar de trabajo pero en la calle y todo esto yo uso es alcohol en gel y eso está causando una dermatitis en la mayoría de las personas ya me está comenzando también acá en la mano izquierda que porque supuestamente la mano menos dominante y al final termina siendo ahora la que estaba más usando se puede hacer con cualquier impresora 3d en tu ciudad esta la hizo un niño ni siquiera un ingeniero un profesional no un niño después de llevar varias horas usando esta mascarilla que nos pasa cuando llevamos varias horas ya usando la mascarilla cuando llevamos horas lo que pasa es que nos duele ya aquí las orejas entonces este niño lo que creo fue algo muy sencillo es un dispositivo que se pueda él lo hizo en plástico porque tiene una impresora 3d cualquiera con una persona 3d una persona 3d lo que vale son 700 dólares cualquiera con una impresora 3d puede imprimir porque el diseño este dispositivo y donó el diseño lo subió para que cualquiera lo pueda descargar e imprimir en sus impresoras 3d y esto lo que hace ahora es que tú lo colocas lo ajustas y ahora ya no va a estar en tu oreja la presión de los cauchitos ya no está en la en tu oreja ahora la presión en este dispositivo y ahora uno está más cómodo tiene mayor confort a la hora de andar con las mascarillas que se han vuelto obligatoria en casi todos los países quien hizo esto el primero ustedes vieron que carol y una versión para el román la chica que nos habló ahorita de estar ella hizo una versión pero si tú te remontas y averiguas quien fue el primero que hizo esta versión con chico de bolivia un operario no un profesional no ingeniero de seguridad salud el trabajo fue un operario en bolivia el que hizo esto imagínate entonces no no estamos nosotros generando nada todo lo que he visto y todo lo que se está haciendo es de gente que son de otras áreas en cambio de seguridad lo único que hicieron fue hacer esto y lo hicieron mal porque la ops mandó a decir que como baja a echarle un químico a personas siendo que es para superficies el único digamos innovación lo único el único aporte que hayamos hecho las personas de seguridad salud en el trabajo a el tema de prevención y mejoramiento de las condiciones de calidad de vida en este mundo es algo que la ops luego y la oms salen a decir que no sirve lo que estamos haciendo no sirve y nada lo que hemos hecho hasta ahora ha sido de provecho y por eso nos estamos quedando relegados ayer aquí en perú salió una norma donde el responsable de los servicios de seguridad salud en el trabajo para el tema de la reincorporación laboral en cuando se acabe la cuarentena no es un ingeniero no es una persona de seguridad en el trabajo es un médico ocupacional y también se habla en el equipo de un equipo de enfermeros no se habla por ningún lado de ingeniero de seguridad nos estamos quedando relegados y es culpa nuestra por no estar haciendo más de lo que venimos haciendo hasta ahora por estar en nuestra zona de confort por estar haciendo siempre lo mismo y por estar con el papelito y con el lapicerito y los formatitos y las cositas por andar con ese tipo de cosas y por no usar la ingeniería como se debe realmente nos estamos quedando atrás y si tú avanzar más lento que tu competencia estás retrocediendo y si no innovas más que lo que hacen los demás te vas a quedar como los dinosaurios si tú te quedas atrás vas a quedar como un dinosaurio esa es la reflexión eso es lo que quiero que quiera te lleves reflexionemos somos ingenieros no ingenuos somos profesionales aprovechemos todo lo que sabemos y todo el conocimiento que tenemos somos los expertos en la seguridad y salud en el trabajo comencemos a demostrarlo y generemos ideas que puedan poner en alto nuestra profesión nuevamente gracias gracias pablo fue una gran reflexión a lo que estamos haciendo día a día darwin tiene una consulta te escuchamos darwin hola darwin hay alguien más que tenga alguna consulta pregunta o aporte a lo que ha compartido con nosotros el día de hoy pablo pinto consultas preguntas adelante flor te escuchamos buenas tardes a todos este pues bueno ciertamente es una una sacudida lo que ahorita pablo hizo con con nosotros fue un balde de agua fría para para despertarnos este digo más que pregunta es sumarme a los comentarios y a la exposición que hizo pablo y yo creo que los ingenieros tienen muchas capacidades yo yo de formación soy médico y de repente es la lucha campal con con los ingenieros de quien puede más entonces mi mi reflexión hacia esto que nos propone pablo es trabajemos en equipo creo que tenemos bastantes habilidades y bastantes fortalezas y lo que no ven unos ojos lo pueden ver los otros entonces es bajarnos del pedestal a veces del ego y pedir ayuda solicitar esa segunda opinión ese punto de vista que puede ser crítico y puede ser muy doloroso pero solamente así vamos a ser disruptivos solamente así saldremos de la zona de confort si seguimos pensando que mi idea es la única y el único camino para llegar a roma pues alguien llegará más más rápido a esa roma entonces sería como sumarme a esa reflexión e invitar a los ingenieros a que no nos tengan miedo a los médicos no ponemos inyecciones a todos nada más a los que lo necesitan y pues aquí estamos también para sumar yo creo que todas las profesiones como tú bien lo dijiste dan ese punto de vista de lo funcional de lo que se necesita y es importante que nos sumemos todos gracias gracias a ti flor excelente fuerte muy amable y el equipo de team world quiere hacer una una adelante team world también yo le dije adelante fernando te escuchamos pues desde que yo conozco a pablo que realmente es es un corto tiempo yo soy para los que no me conocen yo soy un hijo adoptado de la seguridad y salón en el trabajo pues he utilizado la herramienta multifacética me gustaría conocer en calidad y he aplicado cosas hacia la seguridad qué herramientas qué medios nos puede utilizar pablo yo conozco algunos puedo utilizar de sin thinking puedo utilizar algo de canvas puedo utilizar herramientas de innovación que otras herramientas podemos llegar a utilizar a nosotros como para hacer ese click y no hacer cómo y no además de la gamificación la cual les agradezco para generar ese click generar ese valor agregado e ir más allá creo que la que tú mencionaste es la clave hay muchas metodologías pero pero el design thinking cuando uno piensa en innovación que qué cara viene a tu no a tu imagen a tu mente algo así como steve jobs steve jobs bueno ok steve jobs sabes a quién contrataba para hacer sus procesos de innovación sabes a quién contrató para que le diseñara el mouse sabes a quién contrató para que le diseñara todo lo del iphone y todo lo demás a tim cook y tim cook es el creador de la metodología de design thinking así que si quieres saber cómo era que hacía steve jobs muy sencillo ve está vivo la persona a la que consultaba steve jobs y esa persona creó esa metodología y es la mejor metodología para generar innovación entonces te recomiendo esa design thinking ustedes han utilizado con junta y pablo hemos usado varias pero pero ya existen muchos autos pero si puedes comprarte un ferrari bueno listo ok tim cook ahora sí te podemos escuchar ahora sí buenos días es que me enredé con el audio digo tardes perdón yo también quiero a todos invitarlos bueno yo hablo desde colombia a veces pasa que como que nosotros o bueno el aporte que quiero hacer es que a veces sucede que nosotros nos sesgamos y como que lo que yo conozco es sólo mío y sólo mío y no lo comparto sean buenas experiencias sean malas experiencias entonces como que ese compartir de experiencias como lo hemos visto en estas sesiones es lo que nos nutre para decir miércoles hay que cambiar hay que cambiar entonces si no nos fortalecemos como grupos de prevencionistas en ese sentido de compartir escuchar armar como una lluvia de ideas para saber cómo podemos mejorar pasa lo que pasó con el túnel entonces si tú te das cuenta en todas las historias mira participó pepito que es ingeniero que es médico que es esto que es lo otro cada uno como que le dio la vuelta al asunto y se unieron y es más que todo apoyando y haciendo como esa labor de que si somos prevencionistas entre todos compartamos todo como lo hizo nuestra compañera que nos compartió el vídeo entonces uno dice miércoles sí y mira lo bonito un obrero nos comparte su conocimiento y ellos tienen que estar súper despiertos y a mí me gusta mucho trabajar con ellos porque ellos deben ser muy pilos con lo que tienen para hacer las vainas rápido porque acá a veces se paga por lo que ellos hacen entonces ellos son como muy innovadores y confiar también en lo que ellos hacen para que le refresquen a uno esa esa inventiva que uno tiene y gracias por esa emoción que tú le pones a las cosas y a los de la prevención ¿Cómo es tu nombre? Mayra Mayra, un gusto Mayra Mayra, hilando a lo que tú estás diciendo con lo que dijo Fernando ahora se me ocurre otra cosa nosotros tenemos un comité, la mayoría de los países tenemos un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y allí hay personas de la gerencia y hay personas representantes de los trabajadores entonces podemos como dices tú integrar visiones y con lo que decía Fernando de que otra metodología design thinking un poco más digamos es un Ferrari y no todos tenemos para adquirir el Ferrari una metodología más Renault más Volkswagen más accesible es seis sombreros para pensar de Edward Gibono entonces incluso existe esta metodología aplicada a seguridad nosotros le llamamos los seis cascos para pensar en lugar de seis sombreros para pensar le decimos seis cascos para pensar podemos usar el comité paritario usar esa metodología de los seis cascos para pensar y ponernos entonces allí a crear y como dices tú escuchar al trabajador escuchar diferentes opiniones es me parece que sería un buen espacio creativo utilizar el comité paritario con trabajadores y con con todo esto para generar ideas pensamiento lateral Pablo sí 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 ese es el autor de pensamiento lateral él tiene un un libro que se llama así seis sombreros para pensar de Edward Gibono en el canal de youtube de logoprevención nosotros hicimos un video que se llama los seis cascos para pensar es el resumen de la de los seis sombreros para pensar pero aplicado a cascos y aplicado a seguridad te puede servir muy bien gracias Pablo hola Pablo José sí mira hola te saluda José Antonio de acá de Perú y bueno felicitarles por la reflexión que has hecho y me sumo a la reflexión y de repente también compartir el hecho de que hay un pensamiento muy de reacción y resulta que hay muchas empresas de que acá a nivel nacional o de repente incluso a nivel internacional vienen ya haciendo innovaciones desde hace tres cuatro cinco años pero resulta de que el hecho de no sentir la necesidad de tener que innovar hace que estas innovaciones vayan quedándose relegadas relegadas en el tiempo y situaciones como estas que nos ponen de cara ante una emergencia ante tener que resolver sobre la marcha que hacemos ahora nos lleva a ver qué hacemos qué hacemos y nos pone una situación de apurados cuando en realidad todas estas innovaciones que se pueden implementar con tiempo llámese el internet de las cosas el Big Data las aplicaciones para registrar asistencia las aplicaciones para registrar actos y condiciones subestándar para eliminar eso que tú mencionas que es el uso del papel de la tabla el lápiz y llevarlo todo al sistema digital reducir costos reducir tiempos mejorar la gestión hacer un cuidado en la salud no se hacen no se hacen porque se necesita reaccionar ante una emergencia el año pasado hace poco acá en Perú hubo unos accidentes más bien este año en unas empresas allí y a raíz de eso el Ministerio de Trabajo dijo ok las capacitaciones ya no pueden ser de modo virtual van a ser 100% presenciales entonces corta el tema de la innovación corta el tema de la transformación digital sin sustento y ahora una situación como esta como la pandemia nos lleva otra vez de cara a que tenemos que irnos a lo virtual y funciona y funciona muy bien prueba de ello es este webinar en el que se puede aprender bastante se puede interactuar las herramientas están solo que nuestro pensamiento reactivo nos está llevando a que retrasemos esas innovaciones las limitemos y que las imposemos a guardar y que solo aflore la creatividad y la implementación el afán de implementarlo ante la necesidad de la aparición de la emergencia eso para compartir y para sumarme a la reflexión que has hecho y por lo cual felicito de gran manera a Pablo bueno gracias José Antonio si tienes toda la razón somos reactivos totalmente ¿cuál es lo contrario reactivo José? ¿cuál es lo contrario la proactividad Pablo? exacto entonces esa es la reflexión final que diría de lo que dijo José necesitamos ser más proactivos necesitamos necesitamos estar a la vanguardia ir a un paso adelante necesitamos ir más allá de lo que ya no puede ser que nosotros sigamos haciendo las cosas del siglo XIX en pleno siglo XXI no es posible no es factible eso reevalúa todo lo que tu gestión y vas a ver que compara tu gestión con la de un prevencionista del siglo XIX y comienza a ver y todo lo que sea del siglo XIX mira cómo se puede hacer en el siglo XXI y ser más proactivo siguiendo esa línea que dice José algún otro comentario inquietud murmuración alguien me escribe que otra vez se sintió regañado mi tono de voz es así yo hablo así los que han estado en capacitaciones presenciales domingo saben que yo hablo así no los estoy regañando no los estoy gritando Pablo excelente excelente Pablo Pablo es de Manizales yo pues mi hijo todo bien papá qué más hombre todo bien pues yo sí quería decirte algo Pablo sí pues sí me sentí regañado pero no me parece que muy bien hombre vos como siempre pues dándonos ese sinronazo a todos los prevencionistas porque sí tenés razón que pues es que la verdad los que están haciendo el tema de las ingenierías no somos nosotros son otras personas yo soy un fiel seguidor de Pablo esta mañana estuvimos en la universidad del Quindío ahí estaba yo soy entrenador lúdico en nivel 1 y 2 pero he ido al nivel 1 como 3 veces y al nivel 2 como 5 veces entonces yo soy mi seguidor de Pablo y le agradezco mucho a alguien ahorita algo que me causó me parece muy chévere muy bacano y es compartir las ideas y eso es lo que yo más admiro de Pablo Pinto que es una persona que comparte todo lo que él sabe ese conocimiento que tiene esa innovación tiene una innovación que me parece muy bacana y por eso lo admiro maestro entonces pues quería que las gracias y acá es de Manizales aquí estoy todavía siguiendo a tu hermano gracias Jorge por supuesto hay un comentario que dice tenemos que trabajar en equipo todos los aportes son válidos médicos y ingenieros tal vez quedó la sensación de que como que no sé me suena me suena como que suena como si la interpretación que dije que hicieron de lo que yo dije es como que tenemos que competir cuando en realidad es todo lo contrario lo que estoy diciendo es nosotros tenemos que formar equipos todas las innovaciones que les mencioné entonces hayan multidisciplinarios pero no había un ingeniero de seguridad y lo que yo lo que yo les estoy diciendo es que tenemos que sumarnos a estos equipos de innovación es más deberíamos estar liderándonos deberían yo no sé soldar yo no podría hacer ese equipo que hizo el el boliviano él es soldador y él lo hizo pero te digo la idea debió haber salido de un ingeniero de seguridad yo no digo que tú cojas y te pongas a soldar o que tú te estás a un laboratorio y te pongas a probar químicos no, no, no lo que digo es generar ideas y compartir con grupos y hacer visiones multidisciplinarias Pablo tenemos una pregunta en el chat que nos dice muchas empresas hacían capacitaciones semanales de HSE a grupos de más de 20 contratistas que trabajan en labores operativas con un nivel educativo bajo ¿piensas que estas capacitaciones que se pueden hacer ahora con un curso virtual o qué es lo que recomendarías? bueno definitivamente hay capacitaciones que tienen que hacerse presencial yo no puedo hacer una capacitación con este operario de nivel educativo no privilegiado como los nuestros que él va a trabajar en altura o va a trabajar con soldadura o la parte eléctrica y eso no lo puedo hacer virtual hay cosas que no lo voy a poder hacer virtual hablemos de cursos de cursos transversales hablemos de cursos que si se puedan llevar de forma virtual hablemos de eso de acuerdo en esos casos ahí se aplica la pregunta porque resulta que es un tema transversal es un tema que se puede de forma virtual pero esta persona no tiene las habilidades para manejar un celular un computador una tablet y poder conectarse y poder estar en una capa de inspección virtual y ahí frito si no se puede conectar a internet si no tiene internet descartado digamos que si se pueda conectar a internet y si sepa cómo usar el computador bueno ya con eso es suficiente con eso es suficiente Zoom y otras plataformas te permiten dar soporte remoto ¿qué quiere decir soporte remoto? yo a esa persona que se conecta en frente al computador él no sabe cómo activar algo y yo le doy soporte remoto y puedo acceder a su computador a su pantalla a su escritorio y activar lo que sea entonces como no sé si va por ahí la pregunta Pablo Fabián Cruz desde Ecuador mira de pronto tú tengas una idea más concreta excelente por tu presentación y el jalón de orejas realmente fue un jalón de orejas no no yo hablo así yo hablo así no es real es algo muy real lo que tú manifestaste es muy real mira en la industria petrolera en la industria petrolera el meollo del asunto de la gestión de permisos de trabajo es el siguiente tú haces trámites más o menos de 15 a 20 permisos de trabajo diarios ¿eso qué significa? que tiene que pasar un permiso de trabajo por 4 o 5 personas en la mañana 4 o 5 personas en la tarde todo el mundo manoseando ese papel correcto esparciando el tiro por otras partes ahora con este tema del COVID ¿alguien del grupo o tú tienes una idea de cómo digitalizar el sistema de gestión de los permisos de trabajo para que no se pierda para que no se pierda la objetividad de un permiso de trabajo muy bien resulta que en tu bolsillo tienes un aparato que tiene más tecnología que toda la NASA junta cuando mandó al hombre a la luna y lo que me acaba de decir todo todo se puede hacer aquí se pudo mandar al hombre a la luna con menos tecnología que esto y esto todo lo que tú me dices del sistema de gestión esto a un clic cada uno desde su celular lo puede hacer cada uno desde su pantalla sin contacto yo acá marco mi permiso y cuando cuando siga el flujo cuando ya tiene lo mío sigue el flujo de la otra persona y así sucesivamente no tengo que andar usando papel recuerda esto tiene más tecnología que toda la NASA junta cualquier problema que tú tengas de tu sistema de gestión que es así es menos difícil que poner un cohete y mandarlo a la luna entonces esto tiene todo para poder ese sistema hay software que ya lo tienen nuestros amigos de 64 life llevan haciendo esto por más de 5 años han ganado premios y tienen ellos esto con empresas de alto riesgo incluso tal vez hasta con competencia tuya y ya lo tienen manejando desde hace 4 o 5 años nuestros amigos chilenos en Sudamérica el Silicon Valley el Silicon Valley de Sudamérica está en Chile allá tienen muchísimas innovaciones innovaciones y una de esas de aplicaciones que te permiten digitalizar ojo y tú dices no pero Pablo y la firma hermano ese problema es viejo lo de la firma se puede hacer una firma digital se puede el celular escanea la huella el conocimiento de rostro la firma se puede falsificar pero tu rostro tu huella eso no se puede ya existe tecnología que va más allá de la simple firma en papel sí chévere Pablo listo entonces de esta manera queremos clausurar nuestro Prevented este año quisimos hacer algo diferente creo que hemos cumplido este reto y hemos compartido durante 4 días algunas innovaciones ciertas ideas en temas de seguridad y salud de trabajo